Hola amigos de Yucuayquín y hermanos en el exterior, soy Carlos Gutiérrez, alcalde de esta ciudad. En esta ocasión quiero dirigirme a ustedes para enviarles un fraternal saludo e invitarlos a que disfrutemos juntos de las diversas actividades que tenemos preparadas para todos ustedes en ocasión de celebrar nuestras fiestas patronales. En honor a nuestro patrono San Francisco de Asís. Comenzando el día 29 de septiembre con la elección y coronación de la reina de las fiestas patronales, el día 30, nuestro tradicional desfile de correo y en este año disfrutaremos de un festival gastronómico dedicado a nuestro patrono. El 1 de octubre será dedicado a nuestra niñez, el 2 a nuestros hermanos en el exterior y el 3 de octubre dedicado a la municipalidad. El día 4, un día muy especial para nuestra feligresía católica. El día de nuestro santo patrono San Francisco de Asís. Y el día 6, el cierre de nuestras fiestas patronales organizadas por el Comité de Yucuayquinense Residente en Houston. Ven y disfruta con tu familia sanamente de todas estas actividades que tenemos preparadas para todos ustedes. Que Dios nos bendiga a todos. Felices fiestas patronales. Gracias. 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 Gracias.